Y un conductor en China se vio de cara con la muerte cuando una inundación relámpago arrastró su furgoneta hasta el río. El hombre logró treparse al techo del vehículo, esperó a los soporristas que con una soga pudieron halarlo poco a poco hasta llegar a tierra firme. La furgoneta terminó al fondo del río. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.